Mis queridos OUYITIS Pero pues a la bestia, fue mucho miedo Se arrebentaron las bolsas del carro Y pues el vidrio Y también no se puede mover Entonces estábamos esperando como que la grúa y así Estamos bien Todo bien, no nos pasa nada Pero A la bestia agarré esa curvita Y como que estaba Muy arenosa, no sé, tengo cuidado en las curvas Y como que me fui Y me fui y me fui y me fui y traté de frenar Pero ya era muy tarde, la neta no venía rápido Pero lo que sí le agradezco Es que no nos hayamos caído, que estamos bien Y pues que Ahora estamos esperando a la grúa nomás Amigos La verdad O sea, les voy a confesar Hay un sentimiento raro O sea, estoy Estoy muy triste Porque Pues quería pasear así como que a mis A mis invitados Y... Pero también estoy muy feliz porque no nos pasó nada El carro está bien todavía Y... Ahorita estaba aquí así caminando entre aquí Entonces entrando nos quedamos Y me di cuenta que hace mucho No... No estoy conectando así con la naturaleza Y... Y como que con las cosas que recurrí a hacer antes Hoy estoy escuchando esto, estoy viendo las piedras Y viendo las mariposas Y como que me estoy dando cuenta que... Que ya tengo rato sin hacer nada Que lleve con la naturaleza Y a la vez Me sentí más feo Ah, no es sentimental ahorita No sé cómo pudo pasar eso, pero no sé para qué es Pero bueno, es para algo Ya me traje al chavo a reflexionar Veanlo ¡Gracias!